La Ponce León, son miembros también fundadores de ese área. Y eso es, digamos, un intento de, digamos, levantar el nivel del teatro infantil, digamos, sin decir que el teatro infantil en realidad tiene que ser necesariamente menor o menos preparado, pero digamos, ¿son los únicos o sí es una tendencia en el teatro en general que el teatro para niños, digamos, sí tenga un peso importante, sobre todo en producción y en desarrollo, ¿no? ¿Cómo lo ves, digamos? Bueno, nuestra intención ha sido realmente dar lo mejor a los niños. Y sí, yo al menos, o sea, sí hay muchos momentos cuando se le da al niño algo mediocre o lo más rápidamente trabajado, ¿no? Porque a veces se piensa que es un poco más fácil, ¿no? Y no lo es. Yo pienso que no, que es un público además muy exigente y tienes que pensar muy bien qué es lo que le vas a contar, cómo se lo vas a contar y cómo se lo vas a presentar, ¿no? Porque con eso el chico puede hacer un millón de cosas, ¿no? Pero lejos de decir, ya, eso es malo y yo hago lo bueno, simple y llanamente nos propusimos hacerlo bien. Y tengo que decir que hay teatro para niños bastante bueno ahora en Lima, ¿no? Nosotros no somos la única propuesta. Creo que sí somos los que hemos tenido producción constante desde 2004, ¿no? Entonces, digamos, sí hay un trabajo que se hace en general en teatro para niños y bien desarrollado. De hecho, también es importante porque muchas veces es el primer contacto que tiene un chico con el mundo del teatro, ¿no? Para ustedes también, de hecho, debe ser una responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha ido el trabajo con los actores? Porque creo que tienes, digamos, actores destacados.